Un homicidio que sucedió a las 17 horas en Los Ángeles de Huápiles. La dinámica de los hechos surge y aparece de la siguiente forma. En un camión repartidor viajaba su chofer, que es el dueño de la empresa que se dedica a ejecutar actividades de transporte, y un custodio. Ellos se detienen frente a un negocio e inician acciones dirigidas a abastecer el negocio de carne. El camión es un camioncito de una sola piña, de aproximadamente 3 toneladas, y viajaban dentro de él el custodio y el chofer. Cuando ellos estaban realizando esas actividades, se presentan al lugar dos sujetos en una moto de color rojo, ambos con casco y ambos portando armas de fuego. Los dos sujetos tratan de asaltar a quienes estaban junto al camión. Eso provoca que el custodio, o sea el encargado de seguridad que viajaba en el camión, con un revólver, dispare al conductor de la motocicleta, lo impacte en la cabeza y le provoque la muerte de inmediato. El segundo sujeto que viajaba en la motocicleta, ante esa circunstancia, huye corriendo del sitio. Y el guarda que viajaba en el camión, pues igualmente dispara en contra suya y logra herirlo en las piernas. Cuando el sujeto iba huyendo, es abordado por un vehículo 4x4 de color blanco, suben al vehículo y ambos se alejan del lugar. Sin embargo, oficiales de fuerza pública que ya habían sido alertados por el OIJ, logran detenerlos a poca distancia de donde habían ocurrido los hechos que les estoy narrando. Y eso provocó entonces que lográramos establecer que en el robo participaron tres personas. Un sujeto que falleció, que era quien conducía la motocicleta. El segundo sujeto que huyó del sitio y que viajaba como acompañante en la motocicleta. Y el tercer sujeto, que era quien conducía el vehículo 4x4 de color blanco, que estaba vigilando la zona y que facilitó la huida del acompañante de la motocicleta. La persona que conducía la moto, pues falleció en el lugar. Ese sujeto respondía el nombre de Jimmy Oando García, tenía 21 años de edad, no tenía antecedentes. La persona que huyó del sitio se llama Wainer Gutiérrez Valverde. Este, tenía antecedentes, o tiene antecedentes por portación de arma de fuego y por tentativa de homicidio. Y el sujeto que conducía el automotor de color blanco, este, se identifica como Alexander Zúñiga Campos y tiene 43 años de edad. En este momento, pues, el OIJ ya procesó la escena, hizo el levantamiento del cadáver, entrevistó personas, incautó las armas de fuego que se utilizaron en el hecho y va a pasar un reporte con lo que corresponda al Ministerio Público. No hay detenidos, toda vez que la dinámica sugiere de manera muy clara y precisa que el custodio del camión repartidor actuó también en legítima defensa y en salvaguarda de su propia vida y de los bienes propiedad de la empresa para quien trabajaba. La persona que disparó, que es un, es, responde, tiene los apellidos Espirosa Aguirre y simplemente se va a trasladar, se va a presentar el reporte para que él ejerza su derecho de defensa. Estos son los hechos que se están investigando y que ya el organismo de investigación judicial prácticamente superó. No sé si tienen alguna duda respecto de esto. ¿Dumarte nada más? ¿Sí se confirma que no era el camión que venía con custodia el objetivo de los motosecrestos? Ellos querían robar o el dinero que iba en el camión o las pertenencias de las personas que viajaban en el camión, que son el chofer, que es el propietario de la empresa, y el custodio. Los dos sujetos que viajaban en la moto roja, los dos llevaban arma de fuego. Eso nos lo indican los testigos. Sin embargo, solo localizamos una pistola, que era la que portaba el conductor o el chofer de la motocicleta, que es precisamente el mismo sujeto que queda muerto en el sitio donde ocurre el intercambio de disparos, o el disparo que le provoca la muerte. ¿De qué producto llevaban? Carne. Carne. ¿Ustedes han podido establecer si ese camión o esa persona, dueño, ya había sido asaltado en ese mismo lugar? Sí, en efecto, el chofer ya tiene la mala experiencia de haber pasado por un hecho de esta naturaleza, incluso él estaba conduciendo el camión porque le cuesta mucho conseguir personal que realice actividades de esta naturaleza en la zona de Guapiles, en Cariari, porque ha habido una alta incidencia de asaltos y la gente, de alguna manera, evita trabajar en este tipo de actividades, pero sí, él había sido previamente asaltado. ¿Cuántos veces? Hasta donde hemos entendido una, sin embargo, podríamos averiguar con más detalles. Una me inden... Tengo el dato, Cristian, pero no, 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 no... ¿Se me va a disparar? Sí. Sí, ahí le doy. Doctor, y bajo esa misma línea, estos sospechosos de cometer el asalto, no sé si ustedes llegaron a tener o tienen alguna presunción de que también estén involucrados en otros asaltos en la zona del mismo tipo. Sí, efectivamente, nosotros tenemos datos que nos indican que podrían estar vinculados con otros hechos, incluso la motocicleta, nosotros la habíamos observado en un lugar donde hicimos un allanamiento hace un par de semanas y que estaba relacionado con homicidios y con asaltos. Eso significa que probablemente hay una estructura, un grupo o gente que se conoce y que se dedica de manera consuetudinaria a este tipo de actividades criminales que son muy violentas y que siempre implican el uso de armas de fuego y la amenaza a quienes están ejecutando actividades laborales lícitas. ¿Quién es la edad de Gutiérrez Valverde? De Gutiérrez Valverde es el que... ¿El herido? El herido ese tiene 23 años. Nació en el 94, creo que tiene 23, así de... ¿Ese tiene 43 años? ¿A partir de antecedentes? Ese tiene antecedentes, sí, también, porque era por... ¿Por venta de drogas? Sí. ¿Es interesante, don Cualte? Los tatuqueros son como los jóvenes, ¿verdad? En este caso, ¿es normal eso? Lo más... Es usual que quien... La cara vista de la actividad siempre son los más jóvenes, son los más expuestos, los más vulnerables, los que accionan el arma de fuego y los que eventualmente pueden recibir disparos y muerte. Por eso llama mucho la atención que el otro sujeto simplemente estaba vigilando y estaba custodiando lo que iba a suceder. Porque es sumamente probable que él fuera quien liderara el grupo. ¿Lo va a grabar? Para que me quede claro, Walter, el fallecido y el herido, incluso el 4-4, los tres tienen antecedentes. ¿No es algo que me... Vamos a ver, el muerto no tenía antecedentes, que se llama Jimmy Obando García. El que está herido tiene por portación de arma de fuego y tentativa de homicidio. Y Alexander Zúñiga tiene por asalto, por robo agravado. Para, doctor Raquel, en los últimos meses hemos visto una incidencia bastante negativa de ese tipo de situaciones, de ajustes, coronaceros. ¿Ustedes no han pensado hacer un trabajo especial más allá de la represión? Nosotros como organismo de investigación judicial, lo que nos corresponde es identificar a los sujetos, identificar el modo como operan, determinar cuáles son las áreas donde están ejecutando acciones criminales y sobre la base de eso, hacer detenciones con suficiente prueba que le permitan al Ministerio Público hacer condenas. Hay un componente adicional que tiene que ver con el análisis criminal y que tiene una perspectiva de prevención, que nosotros la trasladamos a fuerza pública dándole mapas de calor y señalándole cuáles son los lugares donde más se están aconteciendo hechos criminales, como esos que usted señala de asalto, para efectos de que ellos, sobre la base de la función que les corresponde de prevención, pongan más efectivos en determinados sitios, conozcan mejor las horas en las que están desarrollándose los hechos criminales y al final de cuentas podamos evitar que sucedan, que eso es lo más importante. El organismo ha resuelto muchos de estos casos, sin embargo, la actividad continúa. Y lo más importante es la evitación, o sea, que no aparezcan estos hechos, que la vida de las personas no esté en peligro, que puedan trabajar con tranquilidad y para eso estamos haciendo esfuerzos con los compañeros de fuerza pública. Pero sí, es parte, digamos, de lo que tenemos que trabajar, Cristian. Pasamos al tema de Cartago.